El Real Madrid busca nuevos galácticos Que tal amigos como estáis Bienvenidos a un nuevo video Voy a transmitiros nuevas informaciones respecto Al Real Madrid y su búsqueda de fichajes De cara al próximo verano Parece ser que la etapa actual están dándose cuenta que está acabándose Y tienen que recurrir al mercado de fichajes En busca de nuevos futbolistas Pase lo que pase en esa final de la Champions League Lo voy a traer todo en este video Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal Lo puedes hacer por aquí debajo Para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo cada día Con toda la actualidad en el mundo del fútbol El Real Madrid busca fichajes Esto es así, Florentino Pred se ha reunido con Zidane Y ambos han acordado que el Real Madrid está acabando Una etapa que ha sido muy buena para el club Una etapa en la que muchos futbolistas Han funcionado francamente bien Entienden que hay buenos jugadores en el equipo De cara al futuro, de cara a los próximos años Que no es una etapa que haya acabado ya del todo Pero que poco a poco se está agotando El fútbol de muchos futbolistas Es cierto que por ejemplo Cristiano Ronaldo Ha hecho una de sus mejores temporadas con el Real Madrid Pero también es cierto que tiene ya 33 años Y que cada vez tiene que medirse más Los partidos que va a disputar para optimizar su rendimiento Cristiano Ronaldo es un futbolista Que marca las diferencias individualmente Y más allá de Cristiano entienden que en el Real Madrid Hay pocos futbolistas de primer nivel Por lo menos en ataque Que marquen esas diferencias Y sobre todo mirando de cara al futuro El Real Madrid tiene que fichar nuevos talentos Para reforzar el equipo Por eso Zidane y Florentino Pérez Entienden que es necesario este año Realizar los fichajes de nuevos galácticos Futbolistas que aunque sean caros Vayan a rendir en el Real Madrid Y le garanticen muchos años De fútbol a la parroquia blanca Es cierto que Cristiano Ronaldo en su día Costó 94 millones de euros Un fichaje que fue el más caro del momento Y que nadie se acuerda ya de su precio Porque ha sido francamente amortizado Ha sido amortizado más que de sobra Florentino Pérez sabe que el mercado Está cada vez más complicado Que cada de los futbolistas son más caros Pero el Real Madrid tiene bastante dinero ahorrado No solamente de la Champions League Que ha ganado en los últimos años Sino también de todo el dinero Que se ha ahorrado en fichajes En las últimas temporadas Y que ha ganado sobre todo Mediante ventas de futbolistas importantes Véase Morata o Véase James Por eso el Real Madrid está preparando Ya el próximo verano Y entiende que sobre todo Tiene una gran carencia De una nueva estrella Y por eso el Real Madrid quiere fichar A un nuevo galáctico La prioridad para ser Nuevo galáctico florentino Todos sabemos quién es Neymar Junior Una salida complicada Porque el equipo parisino No quiere vender Parece ser que según informan Varios diarios El Real Madrid habría llegado Incluso a un acuerdo Con Neymar para su fichaje Pero que el PSG No se atrevería a dejarle salir No estaría por la labor De vender al futbolista brasileño Salvo que sea una circunstancia extrema Que Neymar se declare en rebeldía Y diga públicamente Que se quiere marchar del PSG El PSG no accedería a su venta Algo que parece bastante improbable Que Neymar se ponga en ese plano Aunque vais de todos a ver Lo que puede llegar a pasar Eso sí, según informa el diario El País El PSG tasaría a Neymar En torno a los 380 millones de euros Casi el doble De lo que pagó el equipo parisino Al Barça por su fichaje El Real Madrid no sabemos Hasta qué punto Estaría dispuesto a gastarse ese dinero Pero es la información Que transmite el diario El País Si el Real Madrid quiere a Neymar Como nuevo galáctico Tendrá que pagar Cerca de los 400 millones de euros Un pastizal El siguiente escalafón Dentro de los galácticos Dentro de los futbolistas Que pueden reforzar el Real Madrid Se encuentra Kylian Mbappé Si Neymar finalmente no se consigue marchar Buscarían la carambola Con Kylian Mbappé De momento no han pagado ese fichaje El PSG no ha pagado ese fichaje Al Monaco Y por lo tanto El equipo blanco Querría aprovechar Ese fair play financiero Que tienen en contra En el PSG Para que finalmente Se queden ellos A Kylian Mbappé Es una operación Que sería bastante curiosa Una operación que sería Bastante complicada Porque por parte del PSG Pues le ficharon el año pasado Fue golista Que está previsto Que rindan al PSG Durante muchas temporadas Pero puede pasar Que finalmente el Real Madrid Se lo acabe llevando Parece ser que es la segunda prioridad Del Real Madrid Para el próximo mercado Pero sería un más carambolesco Que el fichaje de Neymar Dentro de esos futbolistas ofensivos Gustan jugadores Que tienen un perfil menor Quizá que Neymar y Mbappé Que se les consideran jugadores De primerísimo nivel Los otros jugadores Son sobre todo Harry Kane Futbolista del Tottenham Que Florentino Pérez Incluso llegó a decir Que gustaba cerca De los 200 millones de euros Seguramente su mundial Sea bastante clave Para que el Real Madrid Le fiche Hay que reconocer Que el Real Madrid Es un equipo Que ficha futbolistas En los mundiales Y que está muy pendiente Sobre todo en este tipo De torneos internacionales En estos grandes escaparates Para cometer fichajes Véase James Rodríguez Cuando lo fichan en 2014 O incluso Mesut Ozil Que también hizo un gran papel Con Alemania Años atrás Cuando fichó por el Real Madrid Así que el equipo blanco Que pondrá mucho los ojos En ese mundial 2018 En busca de nuevos futbolistas Y Harry Kane está en el punto de mira 200 millones de euros Es lo que puede llegar a costar También puede costar 200 millones de euros Mohamed Salah Es cierto que de momento Juega en el Liverpool Que dijo él Que se quería quedar En el equipo De Jurgen Klopp Pero su salida No está del todo descartada Si hace un gran mundial Seguramente el Real Madrid Estaría dispuesto a ponerle Lo que fuera Para fichar a Mohamed Salah Un futbolista Que ha demostrado Que está al primerísimo nivel Por lo menos esa temporada Ha sido de lo mejor De la Premier League Y si hace un buen mundial Podría competir incluso Con Messi y con Cristiano Por ese balón de oro Salah también gusta Pero es un futbolista Que parece muy complicado Que fiche Porque está bastante cómodo En el Liverpool Se estima que podría llegar a costar En caso de que le vendan 200 millones de euros Aunque el Liverpool No está muy por la labor de venderle Y después de estos futbolistas Que hemos visto Estaría como el cuarto escalafón Que sería el precio De 120 millones de euros Por lo menos en lo que se habla Desde diferentes medios De comunicación Dentro de ese escalafón Estarían futbolistas Que interesan a Ramari Como Icardi Futbolista del Inter También Eden Hazard Y Paulo Dybala Jugador de la Juventus Son tres futbolistas Las que interesan al equipo blanco Lógicamente No son prioritarios Ni mucho menos Pero entienden que el mercado Puede favorecer A que estos futbolistas salgan Quizá el que lo tenga más complicado Para marcharse es Dybala Que de momento renovó con la Juventus Y parece ser Que su deseo es quedarse En el equipo juventino Aunque es cierto Que ha llegado a reunirse Con el Cholo Simeone Cosa que se ha estado hablando En los últimos meses Así que a lo mejor No ve con malos ojos Marcharse Y finalmente escuchó ofertas Procedentes de otros equipos O por lo menos se fue a cenar Con el entrador de otro equipo Para escuchar su propuesta Veremos a ver que pasa con Dybala Y sobre todo Los dos nombres propios Que suenan con mucha fuerza Son Icardi y Hazard Como plan B A estos futbolistas Porque tampoco saldrían demasiado caros Porque al final Hazard puede que fuerce Para marcharse del Chelsea Lo ha dicho muchas veces Que no se ha acabado ya O no su etapa en el Chelsea Es cierto que en el Chelsea Va a haber seguramente Cambio de entrenador Se marchará Antonio Conte Y buscará un nuevo técnico Al frente del equipo Un técnico que pueda gustar Más o menos a Eden Hazard Cuando se producen estos cambios De técnicos Quizá sea el momento adecuado Para que estos futbolistas grandes Acaben marchando De los equipos Así que veremos a ver que pasa Con Hazard en el Chelsea Un Chelsea que por cierto Ha presentado francamente mal Y sabemos que a Zidane Siempre ha gustado El futbolista belga Así que cuidado con esa operación Se habla de 120 millones de euros Para la salida de Eden Hazard Y otro futbolista Que interesaba al Real Madrid Por lo menos en invierno Sonó muchísimo Es Mauro Icardi Es cierto que en los últimos meses Ha perdido fuerza Porque también ha bajado un poco Su rendimiento con el Inter Pero entienden que podría costar Cerca de eso De 120 millones de euros Icardi es un auténtico goleador En el Real Madrid Se echa mucho de menos esa figura De momento está Karim Benzema Como nuevo Un futbolista que no aporta Esos goles Así que habrá que ver con Icardi Que también podría rondar Los 120 millones de euros Y el Inter de momento No tiene asegurada su plaza En la Champions League Así que eso va a ser También bastante determinante Para las aspiraciones De Mauro Icardi Y para las facilidades Que tenga el Real Madrid De acometer su fichaje Eso en cuanto a los atacantes El Real Madrid Se va a tener que rasgar El bolsillo sí o sí De 120 millones de euros A 370 Se va a tener que gastar En busca de un nuevo galáctico Una decisión que ya está tomada Zidane y Florentino Ya tienen claro Que tienen que fichar Un nuevo galáctico Para el ataque Además de eso También entienden Que otro portero Vendría bien al equipo No para sentar a Keylor Navas Sino para ser un poco Complementario con él Es decir No van a echar Keylor Navas Porque ahí hay otro portero Se hablaba mucho de Alisson Portero de la Roma Portero que el Real Madrid Está dispuesto a ofrecer por él En torno a 40-60 millones de euros Un buen precio Pero veremos a ver si la Roma Les escucha Que ya dijo que no estaba Por la labor de escuchar Ofertas por Alisson Y también lleva sonando Mucho tiempo David De Gea Un portero que cada vez Está más complicado Ya que parece que su futuro Está ligado por muchos más años Al Manchester United Y dentro de esa portería Estaba la opción Oblak Una opción que está cada día Más descartada Porque además el PSG Anda tras él Y Atlético de Madrid Por supuesto no va a perder A sus dos grandes puntales Del equipo A Griezmann y a Oblak En el mismo verano Parece improbable Así que Oblak Totalmente descartado Y el portero que podría llegar Al equipo blanco No es otro que Courtois Podría salir del Chelsea Siempre ha dicho que su cabeza Está en Madrid Porque aquí tiene a su familia Porque aquí vivió Durante muchos años Cuando estaba en el Atlético de Madrid Como cedido Y por eso puede que Courtois Sea el portero adecuado Para el Real Madrid Aunque es cierto Que la directiva del equipo blanco No le acaba de convencer Sobre todo su juego por abajo Parece que entienden Que es un mal portero por abajo Por lo tanto el Real Madrid Está dubitativo Con ese posible fichaje De Courtois Pero sin duda alguna Que no haya entrado el Chelsea En la Champions Le hace una opción aún más apetecible Para el equipo blanco Así que cuidado con Courtois Mucha atención con él Así que así está un poco La planificación del Real Madrid De cara al próximo verano Saben que tienen que hacer fichajes Entienden pues que al fin y al cabo En la Copa fue un fracaso La Liga se ha quedado muy Pero que muy lejos del Barça Y en la Champions League Pues tienen esa final Que jugarán contra el Liverpool De no ganarla Pues quedaría el año en blanco Y lo cual haría que la temporada No fuera tan tan buena Como la están pintando Zidane lo sabe Y Zidane por eso ha pedido Refuerzos a Florentino Pérez No es algo que haya hecho mucho Zidane al fin y al cabo Siempre ha hecho el su equipo Pero ahora mismo se está planteando Pues eso Buscar nuevos refuerzos Buscar nuevos fichajes De cara al próximo verano Fichajes de primer nivel Que mejoren lo que hay Y sobre todo dar salida A algunos futbolistas Que parecen cada día más Y más sentenciados Como en el caso por ejemplo De Gareth Bale Habrá que estar pendientes A este Real Madrid Y me gustaría conocer un poco Tu opinión sobre esos posibles Dale me gusta al vídeo si te ha gustado Y suscríbete para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Hasta luego